Ven, ven ya Dilo, ven otra vez Ven a embriagarme más Te quiero olvidar Ven, ven ya Dilo, hazme olvidar Los dulces días de amor Que recuerdo vos dos Recuerdo vos dos Loco estoy Alto mal Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Dilo, ven Mezclate en mí Ahora que solo estoy Y qué tristeza Mi corazón Loco estoy Alto mal Porque así no volverás Estoy mal Y lo sé No lo puedo ya evitar Dilo, ven Mezclate en mí Perdón 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 Pero no puedo dormir Te llamo para pedirte perdón Por todo lo que pasó Yo sé que soy culpable Yo sé que te hice mal Pero tienes que saber Que te quiero Te quiero mucho Y por cada lágrima tuya Es un pedazo de mi alma Que se cae Cómo te quiero Gracias Gracias amor Pasa que a veces mi orgullo no me deja actuar como soy Cuando nos despedimos y te fuiste llorando Sentí ganas de correr detrás tuyo Abrazarte y besarte con toda mi alma Besarte y pedirte perdón Porque te quiero Porque te quiero mucho Amor Perdón Perdóname mi vida Perdón Perdón Por ser como yo soy Amor Yo sé que estás herida Perdón 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 Por tu dolor ¿Pero qué pasa? No No me digas nada Ya no volverá a pasar Te lo prometo De aquí en más Todo cambiará No dejaremos que nadie se meta en nuestras vidas Y mañana 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 cuando te vea te voy a abrazar fuerte, fuerte Y ya no te voy a dejar ir más de mi lado Te quiero Te quiero mucho Gracias amor Hasta mañana Hasta mañana Adiós Adiós Volveré Como las olas A las playas De tu ser Y en las aguas De tu cuerpo Yo mi ser Mitigaré Volveré Cojo la brisa Cada nuevo Amadecer Y en tus pétalos de rosa Mi pasión Mi pasión Consumiré Volveré 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 Y contigo me quedaré Volveré Y si un día Yo me fuera Conmigo Conmigo Te llevaré Volveré 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 Quiero ver Quiero verte llorar Lágrimas De placer Y con mis manos Recorrer Tu cuerpo Tiro De mujer Y cada que yo me vaya Espérame Volveré Volveré Inventaré Nuevos modos Para que te sientas Mujer Volveré Volveré Como las olas A las playas De tu ser Y si un día Se secaran A las mías Te llevaré Volveré 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 Por qué no te vas de mí, tu presencia no me basa Por qué no te vas de mí, si dices que no, no me amas Prefiero la soledad, que una falsa esperanza Con lo poco que me das, prefiero un mejor este a nada Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete, pero ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas llorar Vete, vete ya Hoy te dejo en libertad, y te invito a que te vayas Gracias por intentar, no causarme ningún mal Vete, vete, pero ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas llorar Vete, vete ya Vete, vete ya Perdona si doy la espalda, no quiero me veas llorar Vete, vete ya Vete, vete ya Quiero que sepas mi dulce amor Que ya no aguanto una noche más He decidido buscarte Pues me hace falta tu amor Vivo muy triste en mi soledad Estoy deseando el momento de nuevamente poder estar Gozando al fin de tus besos Eres tan linda Mi dulce amor Ven a mis brazos No aguanto más, hazme este favor Ven a mis brazos, te quiero amar Dame tus besos y tu calor Ven a mis brazos, mi dulce amor Dame la dicha, dame tu amor Ven, dale luz a mi oscuridad De tu cariño no pido más Ven a mis brazos, mi dulce amor Dame la dicha, dame tu amor Ven, dale luz a mi oscuridad De tu cariño no pido más Música Mis sobres ojos sin luz están Mis pobres labios mueren de ser Mi pobre vida es atardecer Que va muriendo sin tu querer Ven a mis brazos, mi dulce amor Dame la dicha, dame tu amor Ven, dale luz a mi oscuridad De tu cariño no pido más Ven a mis brazos, mi dulce amor Dame la dicha, dame tu amor Ven, dale luz a mi oscuridad De tu cariño no pido más Música Aquí estoy Aquí estoy Sentado en la playa De vez en cuando Contemplo el mar En su lejanía Dos lágrimas Dos lágrimas Mis ojos derraman Y el rumor del viento Me hace compañía Y al rumor del viento Yo le pregunto Por cual camino Tú te marchaste La brisa y el mar Guardan el perfume De aquella noche Inolvidable Cuando tu amor Aquí en la playa Por destrinera Tú me entregaste Te 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 No puedo creer No puedo creer Que haya sido un sueño Si aún yo siento Tu piel caliente Sobre mi piel Fueron testigos De nuestra entrega El mar, la espuma Y la luna Y al rumor Del viento Yo le pregunto ¿Cuál fue la causa Que te marcharas? Y aquí estoy Solo en la playa Por si algún día Tu regresaras Y con tristeza Viro pasar Los días Las noches Y sé muy bien Que no vendrás Las noches Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, por favor, por favor no me hablen de ella. Mejor mientanme y digan que no, que no, no es ajena. No, por favor, por favor no me hablen de ella. No, por favor, el calor de sus besos me quema. No, por favor, por favor no me hablen de ella. No, por favor, por favor no me hablen de ella. No, por favor, por favor. 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 No, 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 por favor. Amén. 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 Necesito tu calor, estoy muy solo y tengo frío, necesito de tu voz, de tu risa y tu presencia, y saber que hay un porqué y luchar por mi existencia. ¿Qué me corrijas y me aconsejes si me estoy equivocando? Necesito que regreses y tenerte junto a mí, ¿cómo pude ser tan ciego si te tuve siempre ahí? Yo te ruego, me perdones, me hacen falta tus amores, no puedo vivir sin ti. Necesito que regreses y tenerte siempre aquí. ¿Cómo pude ser tan tonto, cómo te dejé partir? Yo te ruego, me perdones, me hacen falta tus amores, no puedo vivir sin ti. Yo te ruego, me perdones, me hacen falta tus amores, no puedo vivir sin ti. Hoy ha llegado una carta, una carta que no esperaba, de aquella que tanto amé. Hoy en su carta me dice que quiere volver conmigo. Que olvidarme no ha podido, que olvidarme no ha podido, y que le falta mi amor. Y que por la noche es sola, porque se ha sentido sola. Que se culpa, que se culpa de sus penas y que suyo fue el error. Que quiere volver al pueblo, que quiere volver al pueblo, donde un día nos conocimos. A refugiarse en mi pecho, y en el calor de mi lecho, volver a ser feliz. Que quiere volver al pueblo, donde ayer nos despedimos. Donde yo lloré el fracaso, con el alma hecha en pedazos, cuando ya la vi partir. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. A refugiarse en mi pecho, a refugiarse en mi pecho, y en el calor de mi lecho, volver a ser feliz. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre lo ha sabido. Que quiere volver al pueblo, donde siempre lo ha sabido. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. Que quiere volver al pueblo, donde siempre amor nos dimos. En mis ojos Lloré Su maldito amor Sentí Morir Poco a poco Me vi Tan lejos de Dios Perdido En aquel abismo Quedé Deja La decepción No hay Momento No hay amigo Que alegre Tu corazón Cuando Un amor se ha perdido Solo Se quiere Quedé Llorar Cuanto He llorado Su amor Que en las Noche Noche es falta Llanto Para Llorar el dolor Que a mi Ya me está matando Cuanto Cuanto He llorado Su amor Puesto Todo 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 Lo le había entregado Mi vida La vida Se la llevó Que hoy Me encuentro destrozado He llorado He llorado He llorado Y tantas Y tantas noches Y tantas noches Y tantas noches Me está matando Me está matando Cuanto Cuanto He llorado Y tantas noches Llorar Chiever Jalina Chiever 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 No me quiere, sé que me quiere Pero sé muy bien cómo me está mintiendo Hoy se estoy muriendo Porque engañado a mi corazón Hoy se estoy muriendo Porque engañado a mi corazón Virgen de Guadalupe Cúrame esta pasión Ya no quiero quererla Desde que supe De su traición No me quiere, sé que me quiere Pero sé muy bien cómo me está mintiendo Por eso estoy muriendo Porque engañado a mi corazón Por eso estoy muriendo Porque engañado a mi corazón No me quiere, sé que me quiere Pero sé que amor por mí nunca ha sentido Por eso estoy herido Porque engañado a mi corazón Por eso estoy herido Porque engañado a mi corazón Virgen de Guadalupe Virgen de Guadalupe Por eso estoy herido Por eso estoy herido Porque engañado a mi corazón Por eso estoy herido Porque engañado a mi corazón Que linda te ves Así esperando a tu bebé No, no llores más porque te rechazan Piensas que ya tú no estarás sola Tendrás cariño y amor que tú necesitas La gente critica tu bella silueta Que a nadie le importa el fruto que llevas Eso es lo que cuenta Ya no debes estar triste Debes sentirte orgullosa Que aunque la gente critique Así te ves más hermosa Ya no, ya no estarás sola Ya no estarás sola Tus padres también reprochan lo que has hecho Pero no saben que todo fue por amor La gente critica tu bella silueta Que a nadie le importa El fruto que llevas Eso es lo que cuenta La gente critica tu bella silueta Confiesales A tus padres chiquilla Que tú ya has sido mía Que te dejen vivir Confiesales Confiesales Que en romances secretos Solo me has entregado La esencia de tu amor Porque yo Soy quien supo ganar, ganar Paso a paso tu amor, tu amor Con cariño y verdad Ese amor Que tu gente juzgó, juzgó Como el sueño Como el sueño de un loco, loco Que vivir no debió Confiesales Confiesales Que yo he sido en tu vida Más que aquel simple amigo Que has tenido hasta hoy Confiesales Que este amor está nuestro Tan sagrado y sincero Solamente de dos Porque yo Soy quien supo ganar, ganar Paso a paso tu amor, tu amor Con cariño y verdad Ese amor Que tu gente juzgó, juzgó Como el sueño de un loco, loco Que vivir no debió Me gusta tu amor, chuın Con cariño y verdad Tu man Fad Gods Recuerdo su belleza, su figura angélica Felicidad, disipaba mi tristeza, todo era felicidad Felicidad, pero una tarde llegó y llorando me besó No me dijo nada por su triste mirada, supe que era nuestro adiós ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Mi sangre la llama en donde estará ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si no está conmigo, ¿con quién estará? ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si no está conmigo, ¿con quién estará? ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más ¿Cómo podré olvidarla? Si no está conmigo, ¿con quién estará? ¿Cómo podré olvidarla? Si cada día la quiero más Porque yo te confié tantas penas Que dejó una ingrata que me hace llorar Me consuelas, me dices que me amas Que con tus caricias la voy a olvidar Y te entregas pensando en hacerme feliz Y tu cuerpo ya lo has marchitado en mí Pero a ti no te culpo de que no hayas podido Encontrar el alivio que has deseado hacia mí Si supieras cariño que mi corazón aún sigue con ese dolor Y te entregas pensando en hacerme feliz Y tu cuerpo ya lo has marchitado en mí Pero a ti no te culpo de que no hayas podido Encontrar el alivio que has deseado hacia mí Encontrar el alivio que has deseado hacia mí Soy tu juguete preferido El que más te ha gustado a ti Cuando me tienes en tus manos Te empiezas a reír de mí Cuando de niña no jugabas Y ni un juguete te gustó Hoy de grande sigues jugando Y tu juguete he sido yo Me haces que ríe, me haces que llore Me haces que cante para gozar Soy tu juguete, siempre lo he sido Y ese juguete se va a cansar Música Cuando de niña tú jugabas Y ni un juguete te gustó Hoy de grande sigues jugando Y tu juguete he sido yo Me haces que ríe, me haces que llore Me haces que cante para gozar Soy tu juguete, siempre lo he sido Y ese juguete se va a cansar Música Me haces que cante para gozar Soy tu juguete, siempre lo he sido Y ese juguete se va a cansar Escúchame, un año tan feliz y ya te vas Tú me juraste amor y mucho más Te entregaste en total y hoy te quieres marchar Escúchame, pues hoy es cuando debo amarte más Que un fruto de tu vientre llegará Y lo debes pensar sin ponerte a llorar Piensa en nuestro bebé, que amor le hemos de dar Escúchame, ya sé por qué quieres partir de aquí Lenguas de doble filo hablan de mí Que yo soy un infiel, de mujer en mujer Sabes bien que es mentira, siempre te he sido fiel Escúchame, pues hoy es cuando debo amarte más Que un fruto de tu vientre llegará Y lo debes pensar si te vas a marchar Ese es nuestro bebé, que amor le hemos de dar Cariño, escúchame Que un fruto de tu vientre llegará Te voy a hacer contigo Te sueño todas las noches Te traigo siempre conmigo Y no te puedo olvidar ¿Qué voy a hacer contigo? Mi vida ya es un martirio Parece ser mi castigo Quererte sin descansar Mi vida se está acabando Y no quieres darte cuenta Nomás porque eres igual que yo Te gusta verme rendido Sabiendo que yo no pido piedad, temencia y compasión Dos gotas de agua Cristalinas y transparentes Son nuestras almas Tan iguales y tan diferentes Somos dos gotas de agua Que no sabemos rodar Pero cuando nos juntemos Nadie en la vida nos va a separar ¡Gracias! 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 Gracias.